¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que al igual que yo estén requete bien. Sé que estos días han sido un poco más difíciles para algunos. Para mí no ha sido nada difícil, ya saben que me encanta estar en mi casa. Y soy muy casera, he estado muy productiva trabajando desde aquí. Es lo bueno que trabajo desde casa. Y que aparte no se acaban las cosas que hacer para mí aquí mismo. Siempre hay ropa que lavar, hay que cocinar, hay que lavar los trastes. No se acaban las tareas. Pero bueno, a pesar de todo he sacado un poquito de tiempo para ponerme a dibujar, que es lo que más he tenido ganas de hacer todos los días. No sé por qué últimamente sí estoy inspirada, con ganas de dibujar. Hay veces que me agarran mis rachas de no querer hacer nada. Pero últimamente sí, sí me siento con ánimos. Y bueno, por eso mismo me cayó del lujo este reto de Six Fan Art Challenge. Para los que no saben qué es, es un reto que se hizo como viral en Instagram. En el que muchos artistas se pusieron a dibujar seis diferentes personajes, a hacer fan art y a dibujarlos en su estilo. Se supone que los personajes que dibuja ese artista tiene que sugerirlos su audiencia. Él le tiene que preguntar a qué personajes dibujar. Y ya de toda la lista que les den, elegir a sus favoritos. Entonces yo les pregunté en mis historias qué personajes querían que dibujara. Había algunos que se repetían. Habían otros que sentía como que los demás no los iban a conocer. Habían algunos personajes que yo tampoco conocía. Y la mitad de las respuestas fueron dibujame a mí, pero era dibujar personajes, no dibujar a personas, seguidores. Ya después puedo hacer un concurso para dibujar seguidores o algo así. Bueno, entonces de los personajes que me mandaron quise que fuera un reto verdadero y no elegir puros personajes que se parecieran ya a mi estilo o que fueran muy fáciles para mí. Por lo general las princesas de Disney, por ejemplo, se parecen mucho ya a mi estilo. Entonces se me hace muy fácil dibujarlas. Y por lo general casi siempre dibujo mujeres. Entonces para hacerme lo más difícil dije, bueno, mitad y mitad. Tres hombres y tres mujeres. Y solamente dibujé a un personaje que no es caricatura. Y eso siempre es un poco más difícil porque aparte para que sea reconocible tiene que parecerse al actor. Y bueno, sabía que me estaba como que arriesgando escogiendo ese personaje, pero es una de mis series favoritas. Así que lo hice de todas formas porque tenía ganas, sin importarme cómo se vieran al final todos los dibujos en conjunto. Porque siento que igual hay muchos que escogieron personajes muy similares porque son los que van más con su estilo. Y entonces al final les queda una compilación de seis personajes así súper chida porque están todos muy parecidos. Se nota muy fuerte el estilo del artista. Pero bueno, espero haberlo logrado tan siquiera un poquito. De eso se trata el reto. Y pues la verdad me divertí muchísimo haciéndolo. Así que espero que les guste mucho. Bueno, antes que nada, para los que se lo preguntan, estoy dibujando en Procreate en el iPad. Casi siempre me preguntan que sí qué aplicación uso para dibujar. Y la mayoría de las veces va a ser Procreate. Mis dibujos digitales casi siempre son en el iPad. Ya lo prefiero mucho más que dibujar en la compu. Para mí dibujar en el iPad es muy, muy cómodo y mucho más divertido. No sé, me encanta. Así que la mayoría de las veces cuando vean un dibujo mío en digital va a ser con Procreate. A menos que ponga ahí que es con otra aplicación, que probablemente sea Affinity Designer. Y bueno, aquí estoy comenzando con los bocetos. Desde aquí ya van a poder identificar a un montón de personajes, si no es que a todos. Y bueno, siempre les digo que la parte más importante siento que es el boceto. Para hacer una buena ilustración, es súper importante que lo primero que quede muy, muy bien hecho sea el boceto. Hay que tener una buena base, así que aquí es donde siempre me tardo más. Después ya con los colores es un proceso muy relajante para mí. Ya solamente se trata de divertirme. Pero lo más importante es que me queden bien los bocetos al principio. Así que muevo las cosas, las borro, las cambio. Siempre es lo que me toma más tiempo. Y bueno, ahora sí vamos con el primer personaje. No sé si ya la identificaron porque le tuve que modificar un poquito. Y es Gretchen de Recreo. Esta caricatura a mí me encantaba. Siempre la veía con mi hermana cuando regresábamos de la escuela después de comer. Nos poníamos a ver Recreo y de verdad me gusta muchísimo. Así que cuando la sugirieron dije sí, definitivamente voy a dibujar a Gretchen. A pesar de que era un poco diferente a mi estilo. En el sentido de que ella tiene la cara muy alargada. Y yo casi siempre les hago las caras muy redondas. También ella tiene los ojos muy pequeños. Y yo siempre dibujo los ojos muy grandes. Así que bueno, intenté hacer ahí un balance entre las dos cosas. Entre mi estilo y entre cómo es el personaje original. Después el segundo personaje que me tocó hacer fue a Mérida de Valiente. A ella me la pidieron muchísimo. Y creo que es porque es muy divertida de dibujar. Especialmente por el cabello y por los colores. Y la verdad es que es un personaje que me gusta, pero no me encanta. O sea, la película me gustó, pero no está en mi top, no está en mis favoritas. De todas formas la quise dibujar cuando la sugirieron porque me gustaba muchísimo el diseño del personaje. Y tenía ganas de dibujar sus chinos. Y la verdad creo que es la que representa mejor mi estilo. Agarré personajes como muy diferentes. Y esta es la que más se parece a los personajes que dibujo normalmente. Así que por eso la disfruté muchísimo. Y quería meter también algo que me hiciera más, que estuviera más en mi zona de confort. El tercer personaje que estoy dibujando es a Mulan. Y ella sí es uno de mis personajes favoritos. Yo creo que es de mis películas favoritas de Disney. De mis personajes favoritos de Disney también. Así que sin duda tenía muchas ganas de dibujarla. Me gusta también mucho los colores que utiliza. El contraste entre su cabello y su piel. Y bueno, también decidí dibujarla porque no era tan parecido a mi estilo. Con los ojos rasgados y la cabeza un poco más ovalada y así. Pero siento que quedó bien y tenía muchas ganas de dibujarla. Como ven, dejé a los personajes masculinos al final. Para ir calentando con todas las mujeres. Aunque bueno, aquí estoy dibujando a Aang de Avatar. Es una de mis caricaturas favoritas, de mis series favoritas. De verdad, me encanta. Tengo ganas de repetírmela toda otra vez. Y bueno, siento que Aang está un poco más dentro de mi estilo. Porque también tiene la carita redonda. Los ojos muy grandes, redondos. Me gustan muchísimo los colores. Y pues la vibra en general de este personaje. Así que por eso quise dibujarlo a él. Antes de empezar con el siguiente reto. Que este sí sabía que me iba a costar mucho trabajo. Ok, este es el personaje que les digo que no viene de una caricatura. Este viene de una serie que se llama Peaky Blinders. Y chicos, no fumen, ¿eh? No quiero promover nada del cigarro. Pero bueno, en esta serie se la pasan fumando y tomando. Pero la verdad es que sí es una de mis series favoritas. A lo mejor mi favorita. No sé, me gusta muchísimo. Entonces tenía ganas de dibujar a Thomas Shelby. Pero sí me costó bastante trabajo. No tanto dibujarlo a él. Sino en el sentido de darle mi estilo. Y hacerlo un poco más caricaturizado. Y que se viera bien con el resto de las ilustraciones. Pero bueno, no quise estresarme. Dije, ¿cómo salga? Y ya. Y la verdad me gustó. Pero sí siento como que desencaja un poquito del resto. También es que a veces batallo un poquito definiendo mi estilo. Porque también me gustaba dibujar un poco realista o semirrealista. Pero también me gusta el estilo cartoon. Entonces, bueno, es algo que tengo que mejorar y definir más. Y por último, el tercer personaje masculino que estoy dibujando es a Link. De Zelda. Y bueno, me lo pidieron bastante que lo dibujara. A todos estos me los pidieron. Pero a Link se repetía muchísimo. Entonces dije, bueno, lo tengo que dibujar. A pesar de que yo lo jugué, pero no era súper fan. No jugué demasiado. Me habría gustado más dibujar algún personaje de Pokémon o algo así. Porque estoy más familiarizada. Pero bueno, ahí tomé referencias. Me gustó mucho dibujarlo por las orejitas de Elfo. La paleta de colores. Entonces, al final, sí lo disfruté. Pero no siento que esté en los que mejor me salió. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, chicos? Espero que les hayan gustado cada una de las seis ilustraciones. Y también al final, cómo se veían todas juntas. No sé si se veía como muy revuelto. O si se alcanzaba a definir un poquito mi estilo. Que también siempre estoy definiendo cada día un poco más. Pero bueno, muchas gracias a todos los que me sugirieron a estos personajes. Quería dibujar a muchos más, la verdad. Pero bueno, creo que toma muchísimo tiempo. Y aparte ya voy un poco tarde a este reto, me parece. De hecho, no sé si subir cada ilustración así por individual. O si subir ya los seis dibujos juntos. No sé si vale la pena subirlos por separado. Pero bueno, ya decidiré. Ya se darán cuenta ustedes qué hice. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y espero que no se estén desesperando mucho. Espero que sean como yo. Y que se puedan pasar las horas encerrados dibujando. Para que les pase mucho más rápido todo esto. En un par de días también les traigo un nuevo vlog. Así que nos vemos muy pronto de vuelta por acá. ¡Chao! Muchas gracias. Si les gustó, denle like y compartan. Y si no les gustó, pues no. No se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.